3 2 1 saludos saludos de acá de este lado ando bien arribota miren ando en la cruz que está por acá por ese lado de la de la orilla acá por donde está donde hacen los arcos miren os voy a mostrar por donde ando miren donde ando acá bien greñudo en una cruz en una cruz que está acá por este lado de la de la orilla del agua acá por donde está bueno, ahí está allá al fondo se ve la la mesa redonda aquí casi justamente en mi cabeza hasta allá está el cerro acá por este ladito está pesada la subida de aquí se ve buena vista y está donde hacen los arcos pues allá está el de este de Cachuca casi no me acuerdo como se llama donde están las 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 de estas como se llaman así las cascadas cuando hay mucha agua bien ya se ve el mundo del valle acá para este lado San Miguel y acá ando yo uh oh bueno 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 vamos aquí bueno Estuvo pesada la subida, pero valió la pena el panorama que se mira desde acá arriba. Y nada más, está haciendo bastante aire, que hasta me desgreñe todo. Parezco Goku. Un saludo para todos los que ven los videos de la YouTube. Fuerte abrazo de acá, de parte de Frijolito y mi familia, Semillita y Lentejita y toda mi familia. Cuídense que Dios me los bendiga. Aquí continuamos. Vamos para abajo, ahora sí. Ahí va a estar lo pesado. A ver si no me resbalo. De bajadita ahora. No es nada. Voy a dejar la moto. Ahí se alcanza a ver el arbolito de aquí externa. Ese puntito rojo. Bueno, vamos continuando de bajada. ¡Viva! 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 Está resbalado aquí. Mira hacia adónde voy, uff, ¿qué hay ahí adentro? Mira hasta dónde andaba, uff. Ahí está la cabeza, ahí está. Bueno, continuamos. Vamos a ver. 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 Me contó un señor que está aquí cerquitas, que por aquí antes subían por las espaldas del cerro de qué lado, en moto, en camionetas creo, subían por allá hasta allá arriba. Mira cómo le harían para subir esa cruz allá en su lado, se llevaron cargando. Está pesado. Está pesada la subida. Mira que hay un caminito. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!